y ahora nos acompaña la periodista Tiffany Roberts del programa aquí y ahora de la cadena Univisión. Muchas gracias Tiffany por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, alegre estar de regreso en esta noche. Bueno, fundadora de este programa. Sí, así, fíjate, hace muchos años, pero me da mucha satisfacción ver que todavía está al aire, de que la gente todavía tiene una necesidad de informarse. Tiffany, hablemos de periodismo, entremos ya en materia. El año pasado vos y tu equipo de aquí a ahora ganaron un premio Emmy por un reportaje sobre la masacre de Ayotzinapa, de los 43 estudiantes en México. Te tocó hacer una de las partes más complicadas de este reportaje que fue visitar este basurero donde desde el punto de vista oficial fueron quemados los estudiantes. Contanos qué representó en términos de seguridad y en términos de experiencia periodística para vos. Mira, lo que pasa es que cuando fuimos la zona donde está el basurero es una zona donde ni siquiera, o sea, yo tenía señal de celular y yo buscaba en el mapa, no había camino. Entonces íbamos con un baquiano que nos había dicho más o menos dónde era el camino. O sea, era bien, bien, es como que te metas en la montaña, montaña, donde no hay nada específico, vas preguntando, preguntando. Entonces, íbamos con poquito miedo y lo que hacemos en ese caso cuando vamos a lugares que sabemos que es peligroso, nos unimos varios periodistas, o sea, no ir solo. Entonces íbamos nosotros, el equipo, iba otro carro atrás con unos periodistas, creo que eran suecos, íbamos tres carros en caravana. Finalmente llegamos y una de las cosas importantes, creo yo, que creo que es un elemento esencial del periodismo que tal vez se ha perdido un poco, es cuando las versiones oficiales se dan y muchas veces los periodistas tenemos la tendencia a darlo por un hecho. Aceptarla. Y en ese caso no lo hicimos, dijimos, vamos a ir a ver. Y mi experiencia ha sido, y conozco esta experiencia, ¿sabes por qué? Por el huracán Mitch. En el huracán Mitch andaban las brigadas de salud quemando los cuerpos que encontraban para evitar la epidemia de la cólera. Entonces, y andaban, me acuerdo, con, les ponían llantas para, y le querosín y todo, y aún así los cuerpos no se quemaban. Todavía quedaban huesos, quedaban, o sea, es difícil deshacerte de un cuerpo humano y quemarlo y que te quede solo, es difícil. Cuando incineran los cuerpos, lo hacen a unas temperaturas increíbles. Y cuando llegamos ahí, no había nada. Y lo primero que pensé, yo dije que a mí, que me vengan con cuentos que aquí nos quemaron a 43 personas, que no hay manera. Y que lo dejen limpito, pero mira como que habían limpiado, o sea, toda basura, 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 y el suelo barrido, como cuando barré en un piso de tierra. Entonces, desde ese instante yo sabía, y me acuerdo una colega mía, mía, una nica en México, le digo, aquí no murió nadie. Fue lo primero que se me ocurrió. Y meses después resulta que así fue el cuento. En ese momento, ¿cómo te enfrentás así con las autoridades mexicanas? Cuando vos visitás este basurero y luego pedís una versión oficial nueva para contrarrestar lo que encontraste ahí. Es que así no funciona, así en México no puede. O sea, en México está la versión oficial y de ahí, ¿cuántos años van ya? Ya más de un año. En septiembre cumplen dos años y siguen con esa versión. O sea, de ahí no se han salido. Entonces, lo que haces, el hecho de que ellos digan eso, no es mi trabajo investigarlo o mandarlos o poner la denuncia. No, mi trabajo es simplemente cuestionar y encontrar la verdad. Entonces, lo que hicimos fue encontrar a un patólogo. Busqué una universidad que no tenía nada que ver con el conflicto. Nosotros estábamos en el estado de Guerrero. Entonces, pensé en Guadalajara. La Universidad de Guadalajara es muy prestigiosa. Busqué un profesor de la Universidad de Guadalajara. Hablé por teléfono con él y le dije, ¿usted qué dice? Me dice, concuerdo. Ahí no creo. Y entonces, hicimos la entrevista con el patólogo de Guadalajara, con el profesor, pues un doctor muy prestigioso el señor. Habló perfectamente bien y de esa manera, o sea, el trabajo es darle información a la audiencia y cada quien pues decide. Pero yo no podía decir, yo estoy segura y verle a los televidentes y decirle que aquí no quemaron a nadie. Porque ese no es mi trabajo. La verdad, como periodista no me consta tampoco, ¿no? Pero las pruebas no estaban ahí. ¿Cómo es la relación de los mexicanos con los periodistas? Es decir, estamos en un país bastante complicado. ¿Del gobierno o de la gente? Del mexicano, de la gente. Es decir, tenemos este escenario en el que el gobierno da una información oficial en el que posiblemente, supongo que debe ser bastante cerrado a la hora de dar información a los periodistas. Pero cuando vos vas al lugar a investigar una situación tan complicada como esta, ¿hay apertura de parte del mexicano o hay demasiado miedo para hablar con los periodistas? No, es una cultura de silencio increíble. La gente tiene mucho miedo. Porque si te pones a pensar que las pruebas son, esto no es invento mío, que los policías federales, policías municipales, el alcalde en este caso y la esposa eran los metidos en todo este asunto. Entonces las propias autoridades son los asesinos, son los sospechosos, son los criminales. ¿Qué esperanza puede tener un campesino hablar en cámara, dar la cara y decir, sí, yo vi que pasaron? No, no se les ocurre. Hay mucho miedo. Una cultura del miedo, nadie te habla, nadie dice nada, nadie vio nada, nadie sabe nada. Después das la vuelta y te dicen, ah, yo pienso. Pero en televisión es difícil porque tenés, los periodistas de prensa escrita es un poco más fácil porque no andan con la gran cámara de televisión, micrófono. Claro, no intimidan. Entonces, exacto, nos hace a nosotros pues tal vez el trabajo un poquito más difícil. ¿Qué repercusiones tuvo tu reportaje además de ganar este prestigioso premio Emmy? ¿Hubo algún tipo de respuesta de parte de las autoridades mexicanas? No, absolutamente ninguna. Nada, era simplemente, primero que no éramos los únicos. O sea, había, como te digo, muchos medios, todo el mundo andaba buscando la misma noticia. Habían muchas noticias sucediendo al mismo tiempo porque mientras habían dicho que en el basurero de Igual había, no de, se me olvida el nombre, pero era en la… Cocula. Cocula, correcto. Está bien. Gracias, gracias. Pero también al mismo tiempo habían policías municipales, policías voluntarios, que son casi como paramilitares, ¿eh? Porque son civiles, campesinos que se arman y se cuidan porque no confían en nadie. Ese es otro cuento. Es súper complicado ahí. Encontrás gente con arma y no sabes quién es quién. Y ellos andaban buscando y andaban desenterrando fosas y de repente pasían un montón de cuerpos y no eran los estudiantes. Ay, ¿quiénes eran? Y entonces esa era otra historia. O sea, había muchas cosas sucediendo al mismo tiempo y la historia de nosotros pues no tuvo repercusión, por supuesto que no. Como te digo, ya tienen ya casi dos años y nadie sabe dónde están. ¿Será que algún día vamos a saber qué pasó con estos cuarenta y tres estudiantes? Yo espero que sí, porque imagínate, son cuarenta y tres padres de familia y estudiantes así nomás que desaparezcan de manera forzada. O sea, la verdad es que a estas alturas de la civilización que está sucediendo en estas cosas, es como que, ¿cómo es posible, no? Pero, pero pues bien. Vos has hecho periodismo en guerra en Centroamérica, en la década de los ochenta. Te ha tocado ocurrir estas historias como lo que acabas de contar del Mitch, lo de Iguala. Pero, ¿cuál dirías vos que es la historia que más te ha impactado y la que más te ha tocado como periodista? Lo que pasa es que esas historias que vos mencionas son historias que tienen repercusión internacional porque son imágenes poderosas y cuando vemos imágenes la televisión no llega. Pero las historias a mí como persona, como mujer, como ser humano, las historias que me llegan son las historias que no tienen ese elemento internacional. Son historias de personas, personas que uno entrevista, que te llegan, que tienen una historia particular, que son valientes, que son padres, que son deportados, que son jovencitos, que se cruzaron por la violencia de Honduras y se cruzaron, llegaron hasta México solitos, solitos, en manos de los coyotes. O sea, esas son las historias que la verdad sí vale la pena para mí contarlas. Porque son historias de personas que si no fueran, por la suerte mía de estar en ese momento, nadie las conociera. Entonces llevar una voz a esas personas anónimas, eso es un privilegio que la verdad es que siempre los aprecio y doy gracias a Dios que me puso en ese momento, en ese lugar. Ahí y en ese momento. Pasemos al otro lado de la frontera, Estados Unidos. Está en una situación también un poco particular con la elección de cara a noviembre, pero todavía está en el proceso de elegir candidatos, tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata. Particular, eso es un circo. Tenemos a Donald Trump. Sí, sí. Y también, por el otro lado, Bernie Sanders y una mujer, que es Hillary Clinton, que también aspira a convertirse en la nominada y en la presidenta del país. ¿Cómo se enfrentan los periodistas a Donald Trump? Un tipo con un lenguaje muy volcánico, por decirlo de una manera agradable y que tiene esta posición tan antihispana. Mira, lo que pasa es que él, por naturaleza, la manera que él es, su persona, es un grosero. Él es un grosero. Así, así. Él empieza una conferencia de prensa ofendiendo a los periodistas. Así, él es así. Entonces, si vas a cubrir a Donald Trump, tenés que saber que la piel, la cáscara, que sea gruesa. Porque si te vas a ofender, mejor ni vayas. ¿Verdad? Ahora, actitudes antihispanas. Es más sobre la pared, es los problemas con México, lo que es el nafta, que él está en contra de todos los beneficios y todas las cosas. Pero habrá que ver una vez que empiece la campaña electoral nacional, o sea, una vez que se defina quién es el candidato demócrata. Porque una vez que ellos vean, y no es que una vez que ellos vean, se ha demostrado desde la elección anterior que el voto hispano es un voto con el que debes contar si vas a competir. Porque Hillary, por lo menos, se dice que tiene el voto de la mujer. Y si Hillary también tiene el voto hispano, entonces, pues las predicciones son que Donald Trump no tiene ni por dónde, ¿no? Y Bernie, pues ese también igual, tiene el voto joven y tiene el voto de los hispanos. Entonces, hay que ver qué va a pasar. Pero de que es entretenido, es entretenido. Es primera vez que las elecciones en Estados Unidos a mí, por lo menos, me tienen pegada a la televisión. Y como periodista en Estados Unidos, aunque vos cubrís mucho América Latina, ¿ves un estado de polarización de la población frente a este proceso? Claro, claro que sí. O sea, Nicaragua no es el único que tiene polarización. O Estados Unidos, o está a la extrema derecha, o está ahora lo que están considerando a Bernie Sanders, dicen que es comunista. Entonces... De hecho, le sacan sus vínculos y viajes a Nicaragua y a la Unión Soviética en los 80. Exactamente. Y no condena a Fidel Castro, ¿me entendés? Entonces, sí, es súper polarizado y la manera en que Donald Trump está, el discurso de él está haciendo mucho daño también a la población. Le está dando voz a personas que están viendo en Donald Trump un discurso que no es ni productivo, ni... o sea, es dañino, la verdad. ¿Y cómo, qué retos impone esto a una cadena como Univision, a una cadena que se debe el público hispano en Estados Unidos? Estoy hablando desde el punto de vista periodístico. ¿Lo han hablado? ¿Han establecido reglas editoriales? Bueno, vos sabés, no es ningún secreto que Univision y Donald Trump tuvieron... fuimos a la corte, o sea, digo, fuimos porque, pues, Univision es mi empleado, pero es mi empleador, pero es... y eso ya se resolvió y... pero, por ejemplo, Donald Trump no le ha dado una entrevista a ningún medio hispano. Entonces, eso no significa, por supuesto, que uno va a dejar de cubrirlo. O sea, lo cubrimos igual que lo cubre cualquier medio de habla inglesa, pero no... claro, es más difícil porque tenés más... pero simple... pero es que es lo mismo, es lo mismo en el sentido de que, por ser hispanos, nosotros muchas veces cubrir actividades en inglés, gente que no entiende qué cubrimos nosotros, ni siquiera pueden pronunciar Univision, dicen Univision y les cuesta. Entonces, siempre es difícil, pero cada año y cada momento y cada evento vamos ganando más espacio. Bueno, vimos una escena bastante lamentable cuando a tu colega, Jorge Ramos, lo echó de una conferencia de prensa, Donald Trump. ¿Cómo se discutió eso en la redacción de Univision? No, no se discutió porque lo que pasa es que Jorge, el que conoce a Jorge, sabe que Jorge así es. Lo que pasa es que de repente no... lo vieron como que era una cosa de él, pero no, él así es. Yo lo vi normal porque Jorge así es. Jorge es de los que se para en una conferencia y si no le das la palabra se la toma. Así, pero los americanos tienen otro protocolo, son muy protocolarios, son muy educados y entonces pues les chocó y es un problema cultural, creo yo. Pero igual, o sea, Jorge es Jorge, tiene su estilo. Has dejado en tu agenda bastante apretada de periodista, de reportera del programa aquí y ahora espacio para venir a Nicaragua. Contanos qué es lo que viniste a hacer ahora en Nicaragua. Estás en un proyecto particular, apoyando un proyecto particular. Sí, estoy muy emocionada porque me invitaron de un proyecto que se llama Comunica tus ideas, que es un proyecto de jóvenes para jóvenes. Y este... en este fin de semana se hace lo que vamos a la costa atlántica y también lo hicimos en Managua, que es una... reunirnos con jóvenes estudiantes de comunicación, de periodismo y tratar de, de alguna manera, inspirar. Inspirar mensajes positivos. Estamos hablando de una cultura de paz, periodismo en una cultura de paz. El lema es hazlo, perdóname, cambia ahora, solo hazlo. Lo que pasa es que tantas con los hashtags se me enreda un poco. Pero es un proyecto fenomenal y la idea es, a través de mi experiencia, que no es que yo sea la gran cosa, pero pues la vida me ha llevado a lugares y a tener experiencias que tal vez de alguna manera poder inspirar a los jóvenes, a los estudiantes, porque todos fuimos estudiantes, ¿no? Y a ver si de alguna manera podemos inspirar cambio, inspirar positivismo y un mensaje pues de... Y cómo enfrentarse también a la profesión, cómo hacer periodismo. Esta semana... Es que hay cosas que no te dicen en la universidad, ¿eh? Hay cosas en la universidad que muchas veces en tu trabajo decís, ¡ala! ¿Cómo no me dijeron esto cuando yo estaba en la universidad? Entonces, esa es la idea también, ¿no? Abrir la puerta y conversar con ellos, ver cuáles son sus inquietudes, escuchar las preguntas, todo. Entonces, el proyecto es muy... es muy bonito porque con jóvenes siempre uno tiene que abrir la puerta a la juventud. Porque pues obviamente ese es el futuro. Y esperemos que el periodismo en este país, esos son los futuros periodistas de este país. Entonces, es una gran oportunidad, ¿no? De poder hablar con ellos. Ok. Y una gran oportunidad de nosotros de tenerte nuevamente aquí en el programa, que al final también es tu programa. Muchas gracias, Tiffany, por estar aquí con nosotros. Gracias, gracias.